hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a reproducir la tirita de tortugas les voy a indicar en qué condiciones está primero pueden observar tiene esta tirita de acá es nueva esta tirita de acá es nueva y ésta entonces con el bisturí la voy a retirar ahí pueden ver las pequeñas raíces ahí pueden ver que ya tiene unas pequeñas raíces así que por esa razón voy a aprovechar a reproducirla bueno la dejaré ahí entonces aquí está la tirita de tortugas principal y en esta otra materita con la garrita de osos dejo el bebé entonces más adelante les estaré mostrando entonces nos vemos más adelante hola hoy quiero trasplantar mi tirita de tortugas les cuento que han pasado alrededor de dos meses y estas son las condiciones en las que está la parte inferior me gustaría que sus hojas crecieran más grandecitas de mejor color tiene por acá unas chiquiticas muy chiquiticas que no progresan no sé yo la veo como feita para las fotos que miramos en internet si se mira como delicada entonces le voy a hacer un trasplante y la voy a cambiar de lugar a una parte con más sombra porque como ella es de bosques húmedos entonces me imagino que un lugar con más sombra le va a ayudar entonces con esta que es la planta madre porque el hijuelo está en otro recipiente también está igual no lo veo como crecer o propagarse entonces con esta voy a hacer el ensayo de cambiarla a un mejor lugar entonces lo voy a hacer ahorita vamos a trasplantarla y vamos a sacarla a ver si logramos hacer un cambio que le guste yo la veo como feita miren tiene su raíz pero mírenla quisiera que tuviera como más brillo que sus hojitas se miraran con esa capa más transparente que tienen en la parte superior es que no sé a ella le falta algo pero pues hay que buscarle sea un lugar o sea cambiarle el sustrato pero empecemos por cambiarle de lugar voy a cambiar de lugar a un lugar más sombreado ahí la podemos ver miren que acá sus hojitas también están chiquitas acá también le salieron unas muy chiquitas entonces no progresa así que la voy a cambiar y la estaré cambiando de lugar primero la voy a poner cerca a la ventana pero con harta sombra y como aquí hay persianas no le va a entrar luz directa y luego si no veo que cambia la voy a pasar encima de la nevera solo esos dos cambios puedo hacer ya que mi casa es muy pequeña deseen les suelta lo importante es hacer el cambio cuando todavía se puede hacer algo no esperar a que ella se ponga más feita o más delicada miren aquí está la dejaré ahí a ver si le gusta y nos vemos más adelante para mostrarles cómo sigue hola sean bienvenidos hoy les quiero mostrar cómo va avanzando mi reproducción de mis tortuguitas han pasado alrededor de un mes 22 días y así es como están así es como están aquí están los dos esquejes que saqué ahí los pueden ver este ya tiene brotecitos nuevos aquí está la plantita madre también tiene bastantes tiritas están hermosas de un buen color les cuento que la tenía afuera creo que el frío de esta ciudad no le gustó ya que es de clima tropical y decidí entrarla al entrarla se metió un poco y me preocupé bastante entonces volví a sacarla esperemos ver a ver qué pasa si sus hojas crecen de mejor tamaño porque están muy chiquiticas entonces nos vemos más adelante para un avance de cómo va y cómo se está adaptando hola han pasado dos meses 15 días y quiero hacer la actualización del estado de mis tortugas y contarles muchas cositas que han pasado y dar por terminado el video así que vamos a verlas así es como se encuentra la plantita madre la volví a cambiar de sustrato porque no progresaba no la miraba bonita no crecía mucho sus hojas son pequeñas no están como las que uno mira en internet entonces la pasé acá ¿por qué no grabé? porque fue cuando llegué de viaje donde mis papás entonces como venía con muchas plantitas decidí hacerlo ese día para darle el cambio que quería darle les cuento hasta esta parte tiene piedra tiene hasta aquí piedra gruesa y luego le eché piedra más pequeñita como de medio centímetro pero la de acá es como de dos o tres centímetros la de acá sí más pequeñita para que no se me pasara tanto el sustrato el sustrato es tierra negra y coco también tiene cascarilla de arroz pero tiene más que todo es ripio de coco lo preparé yo aquí casi no venden sustrato de coco pero pues este lo preparé yo si quieren saber cómo lo preparo déjenme en los comentarios y haré un videito de ello les cuento que simplemente compré la cáscara de coco como tal así gruesa la pasé por agua con fungicida porque pues el coco por dentro tiene líquido dulce la agüita de coco es dulce entonces eso llama mucho angustia entonces la pasé por fungicida y la con las manos la empecé a deshilachar y luego la corté con las tijeras y lo puse a secar una semana y luego ya lo pude utilizar entonces eso más o menos fue lo que hice pero pues si quieren un videito con mucho gusto le coloqué este palito podrido le coloqué estas dos piedritas vi muchos videos por internet de tortugas que estaban en excelentes condiciones preciosas espectaculares la hoja súper grande hermosas preciosas gorditas así que por eso decidí hacer el cambio tratar de darle más como ese ambiente natural también a la chica que me lo vendió muchas gracias te quiero mucho deyanira gracias por tus consejos eres preciosa ella me aconsejó que lo pusieran puro coco y seguí los consejos de la persona que me lo vendió están hermosas mis tortuguitas ya van mejorando miren que ya están preciosas les cuento que en esta parte de acá empezó a enraizar ahí hay una raíz blanquita no la voy a desenterrar toda para mostrarles porque me da miedo cortar el tallito pero voy a tratar de mostrarles otro ángulo ahí hay una pequeña raíz no sé si le alcancen a notar pero ahí está blanquita entonces el sustrato sí le está funcionando para pegarse y estoy muy feliz por ello entonces ahí está la tortuguita hermosa y preciosa y ahora vamos a ver la que está enraizando les cuento fue difícil el enraizamiento sí la puse con otras plantas la pasé al semillero de hojas la coloqué entre las plantas que estoy reproduciendo por tallo cambié para todos lados la única manera en que ella enraizó fue en sustrato de coco aquí está una de las citas que sacamos para ustedes va a ser difícil identificar aquí pero ahí hay raíz entonces déjenme la tomo por acá está enraizadita y yo creo que voy a proceder ya a sembrar la parte y para venderla pero por ahora la dejaré ahí si la clienta me dice que la saque y que la recibe ya la sacaré para sembrarla si no la dejaré ahí que siga enraizando les cuento que fue difícil pero la mejor manera de enraizarla es en coco ya también el sustrato que utilicé en el semillero es el mismo que tiene la tortuga en la matera y así es como está mi tortuguita está hermosa preciosa pero la logramos enraizar después de tanto tiempo y andarla moviendo difíciles de enraizar lo son pero si les damos las condiciones adecuadas cambia un poquito la cosa sé que muchas de las personas que me ven enraizan en coco déjenme decirles que me fue muy bien en coco muchas gracias por los consejos también que me dieron les cuento que estoy muy feliz con ellas van creciendo hermosas y lo importante es no perder la especie como tal y está preciosa disfruté mucho este video es una planta muy hermosa espero algún día tener una bastante grande y colgante hay un chico en internet en su canal de youtube tenía una preciosa y tenía era en agua divina larga sus hojas gorditas sus hojitas con las pintitas bien oscuras hermosa hermosa entonces algún día quiero llegar ahí si algún día llego ahí les haré saber cómo y nada pues por ahora quiero dar por terminado el video problemas que haya tenido con hongos o con plagas ninguno lo único fue el enraizamiento que me fue difícil para finalizar no me queda más que decirles que gracias por acompañarme en esta hermosa experiencia decirte muchas gracias de Yanira por esta plantita me encantó me fascinó la amo la adoro me fascina gracias gracias por enviármela y gracias por aconsejarme de verdad te lo agradezco pasar tiempo contigo es algo delicioso y conversar de plantitas aún más y para finalizar no olviden darle me gusta si les gustó comentar en el canal si la tienen y cómo la cuidan para ayudarme a darle un mejor lugar para que crezca enorme no olviden compartir el video si les gustó y para los nuevos sean bienvenidos y no olviden suscribirse entonces nos vemos en un nuevo video bye bye